Y una vez estén acá, vamos a hacer la oración. Ya. Ok. Vamos a hacer el llamado a los graduandos que vienen acompañados con un familiar. Sea padre o sea algún acudiente, algún familiar. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la señorita Angulo Sánchez Rosalba. Un fuerte aplauso a la señorita Rosalba. Ella se adelantó. Se está ahí robando una bendición. Bueno, muy bien. Seguimos y llamamos al señor Castrillo Martínez Luis Miguel. Un fuerte aplauso. Gracias. 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 A continuación Hacemos el llamado Al graduando Castillo Pabuena Aldemar Un fuerte, fuerte aplauso Para Aldemar Ahí viene entrando por la calle De honor Alfombra Rosa Para Nicaragua Aquí tenemos también El camarógrafo que traemos de allá Del exterior Del exterior de la sede Camarógrafo profesional Dos camarógrafos profesionales Y voy a hacer de nuevo El llamado a la alumna Que no caminó por la alfombra roja Con el llamado Especial que se le hace Así que vamos a llamar de nuevo A la señorita Angulo Sánchez Rosalba Un fuerte aplauso Y viene con su hermano Yo me olvido el nombre del hermano Yo me olvido el nombre del hermano Ese es hermano de ellos Joyner Ahí abre los sopranos por acá A Joyner Hacemos el llamado también A la señorita graduando Fonseca Acosta María Cristina Un fuerte aplauso para María Cristina Y acompañada también De su familiar Regresando también De la institución educativa Santa Coa Como se ven hermosos estos chicos y estas chicas Cierto que sí Cierto rector De la misma manera Llamamos a Fuentes Guzmán Ever Humberto Un fuerte aplauso para Ever Humberto Eso Nicaragua con más fuerza ese aplauso Se lo merece Ahí vienen desfilando Los chicos Reforzados No se quiso copinar más Ok Seguimos en el orden alfabético Y hacemos el llamado ahora A Guzmán Arrieta Meleidis Un fuerte aplauso Aunque es que no me lo quiera creer Ahí vienen tres personas Tres personas Muy hermosas las dos Sonríanme a la cámara Nunca Lo que voy a decir es para todos Nunca se deje Quitar Antes O en medio de un evento El gozo y la felicidad Que usted debe compartir con sus familiares Hacemos ahora El llamado A Guzmán Mejía Danilo José Un fuerte Fuerte aplauso Para Danilo Ahí viene estrenando Nike Adidas Eso La mejor cara No es que esa foto No la No se puede borrar Si no más Hacemos el llamado ahora A A la alfombra roja Por apellido Hurtado Martínez Rosiris Un fuerte Aplauso A la señorita Rosiris Hurtado Que viene con su padre En su hombro derecho Poncho de Colombia Todos unos modeos Aquí esta persona Muy bien Felicitaciones a todos También Vamos a recibir Con un fuerte aplauso A la señorita Hurtado Mejía Lizet Hola